Zapaté Para ti, para ti, para ti, para ti es de cantar Mi cenita de mi vida, no me vayas a olvidar Mi cenita de mi vida, no me vayas a olvidar ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¿Qué sentimientos, amor? Muy bien ¡Uy! ¡Se va la segundita! ¡No soy ellos! ¡Cállate! ¡Salud! ¡Rompe zapato! ¡Rompe zapato! ¡Rompe zapato! ¡Pueblo, mi Señor, me viste nacer Y con alegría yo te veo florecer Y con alegría yo te veo florecer ¡Pueblo, mi Señor, me viste nacer Y con alegría yo te veo florecer Y con alegría yo te veo florecer Para ti, para ti, para ti, para ti es de cantar Mi cenita de mi vida, no me vayas a olvidar Mi cenita de mi vida, no me vayas a olvidar ¡Ahora sí! ¡Eh! 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 ¡Miren! CJ Producciones ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Pueblo! ¡La clave! ¡Tres! ¡Tres! ¡Nunque! ¡Y seguimos con el ritmo!